¡Ey! ¡Qué pasión, herida! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos hoy con Gohan, seguimos con estos días, estos 9 días creo que son, antes que comiencen los juegos de Cell Y bueno, ya sabéis que Goku y Gohan pues se lo toman con calma, oye, se lo toman con calma, se pasan esos días transformados en Super Saiyan para estabilizarse y tal Y bueno, pues, 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 misiones secundarias, tenemos que hacer misiones secundarias Ahora mismo lo principal es ir a por los materiales para reparar al Android 16 Pero antes de eso, tenemos un par de misiones secundarias, la primera aquí en Orange City, que podría haber hecho un teletransporte Pero la verdad es que si puedo ir sin cambiar de escena, sin tener que, sin tiempos de cargador por medio, mejor Y aquí tenemos ahora una misión del Maestro Sen, y de Taupai Pai ¿Qué hacen estos aquí? Nuestra mejor baza es ese moncoso que conocimos hace años, para su edad tenía un poder enorme Estaba hablando de Gohan, de cuando lo conocimos De cuando lo conocieron ellos a Gohan Si mal no recuerdo, la mujer lo llamaba San Gohan ¿Reconozco a estos tíos? ¡Qué fastidio! ¿Por qué la ciudad de Tortuga tiene tantos estudiantes y a la escuela grulla no va nadie? Es cuestión de tiempo que la escuela grulla desaparezca, esto es una crisis en toda regla Habrá que recurrir a la fuerza para traer nuevos estudiantes ¿Qué hacéis vosotros los dos? Seguro que nada bueno, ¿verdad? ¿Quién eres? Soy Son Gohan, el hijo de Son Goku Ya nos conocemos, no me digas que no recuerda lo que hiciste ¿Son Gohan? Sí, Son Gohan Imposible, no te pareciese nada a él Sí, han pasado muchas cosas, pero sigo siendo yo Aunque soy igual ahora, ¿estáis planeando alguna fechoría aún la última vez, no? Aquello era un asunto de negocio, solo me cosa imaginaría otra cosa ¿Qué? Espera, espera, no hace falta que luches ¿Eh? Eso fue hace mucho tiempo, es cosa de pasado Desde entonces he reflexionado mucho y quiero relanzar la escuela grulla ¿De verdad? Pero como veis, no hay nuevos estudiantes Me he esforzado por cambiar, pero nadie se matrícula ¿Qué hemos causado de repente? Cállate, si queremos revitalizar la escuela grulla necesitamos poder Y este crío es justo lo que nos buscamos Oh, ya veo Y esa es la historia Entonces, ¿te gustaría formar parte de la escuela grulla? No te cobraría la matrícula Y además te regalo un asesinato Está un pay pay increíble Al menos vamos a escuchar lo que queremos decirte Supongo que sí La escuela grulla busca talentos Adelante, pero aunque os escuche, no prometo nada Mi querida escuela grulla está al morde del abismo Incluso los estudiantes que con tanto esmero duquete, enséan y saos Me han abandonado y no piensan volver Y lo peor es que a la escuela tortuga van todos estudiantes prometedores Como tú En realidad no soy el uno de maestro, no, sí Por eso he decidido pasar página y empezar a hacer entrenando en serio a nuevos estudiantes Eso mismo ¿De verdad? Parece terriblemente sospechoso Ayuda sea, no nos queda otra opción Muy bien, déjame mostrarles que hablo muy en serio He hecho un gran esfuerzo para conseguir lo que a tu maestro, no, sí Y a todos sus estudiantes les gusta por encima de todo ¿Y qué es? ¡Esto! En serio ¿Una colección de fotos... de mujeres? Sí, es el último volumen, lo he comprado hoy mismo Bueno, ¿qué te parece? Si tú no eres una escuela grulla tendrás esto y mucho más En realidad yo preferiría una enciclopedia de botánica ¿Qué? ¿Estás loco? ¿No ves estas curvas? A los estudiantes de la escuela tortuga les interesa lo mismo que a Rosy, ¿no? No todos los estudiantes son como él, por ejemplo, mi padre A él no le interesa ese tipo de cosas Además, como he intentado decir antes, en realidad no soy estudiante de la escuela tortuga No vas a apuntar a la escuela grulla, ¿no? Topway Pie, prepara la máquina, vamos a hacerlo por las malas Teníamos que haberlo hecho desde un principio Robots, ¿no? Para duchar Vaya, no me lo esperaba Yo me lo he vivido entre las super máquinas de Topway Pie No tenéis remedio, chicos Bueno, no tenéis remedio Vale ¡Vamos a por ello! ¿No hay que ir a Topway Pie? Vale, llámalo como quieras Pero vamos que todos sabemos que esto es una mierda Vale, creo que he conseguido esquivar bien Vale, no hay drones de recuperación ni tonterías Y el primero fuera Vale, vamos para el siguiente Vale Ahí está, no me da ¡Ojo! Ahí se me da Vamos, que... Que no pasa nada, que esto va a caer A ver, mola realmente el diseño Porque tienen la ropa... Bueno, la ropa La apariencia parece como de Topway Pie, ¿no? Mola eso La verdad, es un detalle... Es un detalle bueno Vale Pues este es el último Nivel 48 Ya veis que... Por mucho nivel que tenga Golpea, golpea, golpea Ahí está Me ha llegado a golpear a mí Sí, me ha llegado a golpear a mí Bueno No, otra vez no No quiero volver a saltar por los aires ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a nuestra maña? Perdida sea, no consigo que pase de tu querida escuela tortuga Oye, no sé cuántas veces tengo que decirlo Pero no pertenezco a la escuela tortuga ¿Qué? ¿Entonces a qué escuela perteneces? Bueno, me han enseñado a luchar al señor Piccolo Grilin y mi padre Así que la verdad es que no soy de la escuela de nadie ¡Qué tontería! El chico tiene razón ¡Ojo! ¿Eh, muestro? ¿Lo sí? Son igual perteneces a la nueva generación de luchadores No sometidos a una escuela de pensamiento Tiene diferentes maestros que no están obsesionados Con transmitir sus enseñanzas Sus maestros le han transmitido sus conocimientos Porque quieren que le vaya bien Ahora las cosas no son así Ahora las cosas son así Ahorita sea Uff, supongo que está todo aclarado Todo aclarado Menos mal que ha aparecido maestros o sí Pues ahí está Historia completada de Shen y Y de Topa y Pai Más experiencia Libro para adultos De no sé qué Por cierto, ¿qué haces por aquí maestros o sí? Tenía un asuntillo personal No puede ser Es increíble que hayas perdido tanto tiempo y dinero en ese absurdo libro Ah, sí Respecto a eso El libro que le enseñé a hacer antes a Songwon Como digo, no lo necesitas ¿Puedo que te hermano yo? ¿Qué? Bueno, verás Quería comprarlo Pero resulta que tú compraste el último ejemplar Había pensado perseguirte Y obligarte a entregármelo Ah, y has dicho que a los estudiantes En la Escuela de Gruya Les harías muchos libros así, ¿no? Entonces quiero apuntarme a la Escuela de Gruya Por encima de mi cadáver No quiero que un viejo verde como tú sea mi alumno Mira quién habla Eres tú el que ha comprado ese libro Al menos no hay otro de las que ha comprado el libro Como un gusano desesperado Bueno, ya que ha llegado hasta aquí Al menos dejarme echarlo en mi taza De eso nada Me tiene que tocar que a mal egoísta Mejor egoísta que pervertido Están ahí a tope, sí Sí, vámonos, gozan, vámonos Me debería irme, sí Vámonos Vámonos que se meleguen ellos ahí Bien Historia Historia completada Hemos visto a Shen de nuevo A Tauwai Pai Bueno Vámonos a la tabla ya de Kami Que supongo que estarán Vegetta Trunks y tal No sé si Piccolo también No sé a qué venimos exactamente Pero Pero deberían estar estos entrenando Si no me equivoco Vegetta está ahí entrenando ahora Parece que la clave podría ser Songo ¿Y eso, Piccolo? A ver, cuéntame ¿En qué piensa el señor Piccolo? Puesto tiempo, gozan Quiero poner a prueba mi poder Y la mejor forma de hacerlo Es luchar contra los Super Saiyan ¿Qué me dices? Vale Un profesor nunca deja de serlo Vale No hay problema señor Piccolo Estoy deseando enfrentarme a usted Vaya que vamos Esto, este tiempo de carga ¿por qué? ¿No vamos a combatir? Pensaba que íbamos a combatir Vale Nosotros hemos venido hasta aquí a combatir Vale Vale Bueno Y el 46 Piccolo ¿Vale? Ojo, ojo Piccolo Que se ha animado ahí Vale Vale, vale, vale Hay veces que hace el teletransporte solo Por estar transformado en Super Saiyan ¿Vale? Y hay otras veces que lo estoy haciendo yo Pues para no acumular mucho combo Por si Me hace ¿Veis? Para ir esquivando los ataques Y para ir cortándole los ataques Que me va a hacer Vale, vale, vale Tío, así los combates La verdad es que Se hacen bastante sencillos Ya lo veis tío Empiezas aquí Es que No le das tiempo de nada, tío Y lo hemos cortado aquí Madre mía Madre mía Piccolo, venga, hasta luego Apenas me ha tocado Apenas me ha tocado Me ha hecho el daño De nada Porque me estaba cubriendo Sabe con la cobertura Te voy a dar contigo Me trae recuerdos De cuando entrenábamos juntos ¿Hablas de cuando tu padre murió? Sí, me trae muchos recuerdos Por cierto, mi primer día de entrenamiento No fui capaz de bajar de ese cantilado Pero recuerdo que encontré unas manzanas Las posiciones te oyen para mí, ¿no? No sé de qué hablas Podrías haberme dado unas empanadillas En lugar de manzanas Podrías haberme dado unas empanadillas Pues hay que ver eso Historia completada con Piccolo Experiencia Objetos para Para mejorar el tema de la comunidad Y en principio estamos listos, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos Nada secundario Pues no hay nada secundario Vamos a buscar esas memoritas Que hay que conseguir para Bulma Para Android 16, realmente Para reparar Android 16 Y tiene toda la vida que sea así Después de reparar Android 16 No creo ya que metamos cosas secundarias ¿No? Hemos hecho bastantes misiones secundarias Sí que es verdad que hemos tenido Un tramo muy intenso, ¿no? De la saga de Cell y tal Pero antes de Que llegasen los androides Tuvimos bastantes misiones secundarias Y ahora en estos días Antes de que comiencen los juegos de Cell También hemos tenido bastantes Así que está bien en cuanto a contenido esto Vale, y ahora vamos a ir para allá Tenemos que ir en esta dirección Y en esta ubicación de aquí Deberíamos encontrar Memoritas ¿Dónde? Pues aquí, por ejemplo Sí, vale Vale, eso nos vale Nos hace falta tres Por aquí arriba no se ve nada Por aquí Por aquí ¿Cómo está el tema? Pues por aquí el tema está Está aquí Eh, hola Deja de subir Ahí está Dos Se nos falta uno Falta uno Voy a seguir subiendo A ver si encuentro algo por aquí No No, 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 no No se ve nada alrededor de esta montaña Entiendo que si he encontrado dos en la montaña El tercero lo voy a encontrar en la montaña también Mira ahí Por favor, no quiero combatir No quiero combatir No quiero combatir Huye, huye, huye No quiero combatir Vale Sí, sí, sí Si yo no dudo de que pueda ganar Si yo dudo de que De que no me apetece De que no me apetece luchar contra robots Vale Vámonos a West City O a Capsule Corporation Directamente Bueno, hay que ir a West City Estaban las afueras, West City No sé por qué Bien Pues hemos encontrado eso No ha sido muy difícil de encontrar Se agradece, tío Que no compliquen mucho la búsqueda, tío Se agradece bastante eso Pues esto Vamos a West City Vamos a... Es que no sé por qué a West City Hasta afuera es a West City realmente No sé por qué Pero vamos en esa... Vamos en esa dirección y... Y a ver qué... Qué se cuenta A ver qué hay ahí exactamente Es que además Gohan ha dicho De ir a Capsule Corporation A ver, ¿me está vacilando o qué? Pues parece que me está vacilando Ah, no, no, no Es que Bulma está aquí fuera Vale Vale, vale Ahí está Hola, Bulma ¿Qué tal? Ahí está He cortado antes de tiempo Lo siento Sí, sí No, la verdad No, la verdad que no No, la verdad que no Va a ser Va a ser grabando Bueno, la verdad que no ¿Puedes ir a ver el lugar de la humanidad de la humanidad? Creo que está bien, pero... No sé si lo que ocurre, pero... Me gustaría decirle a ti, pero... Ah... Así es... Entendido. Bueno, pues eso. Vamos a ver dentro de Capsule Corporation. Vamos a ver cómo reparan al androide 16. No sé si se va a ver algo o no. Sí, sí. Esto es... Un ser humano. ¿Puedo hacer un ser humano para que el padre se ha construido? Sí. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Se ha ido bien, ¿verdad? Sí. Hasta aquí. Ojo. ¿Voan, que la crema de los spinos de comer? ¿Voan, que la crema del chino? ¿Voan, que la crema de los animales? ¿Voan, que te invadí? Esas cosas pequeñas, pero... Esas cosas pequeñas como el tipo de la humanidad. Esas cosas pequeñas. Bueno, pero... Luego, te vas a dar esto en la cabeza. ¿Voan, que sea? No sé. ¿Voan, que sea? ¿Voan, que sea? Ya está a tope. Bien, nos hemos movido. ¿Puedes decir tu nombre? Nava... 16. Es una persona de la humanidad. Es una persona de la humanidad. Así es. Me he traído a la humanidad. Para que se le acceda a la humanidad. Ok. Se trata de la humanidad. Es una persona de la humanidad. ¡Tengo que hacer! ¡Tengo que hacer! ¿Puedes decirte que me hiciste? Gracias, Leio. ¿Qué? No importa. Si te hagan un amigo. Pero si te hagan un amigo, si te lo haré, la construcción es de la humanidad. ¿Va? 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 No hay nada que decirlo. Mi objetivo es solo un Goku. No importa mi hijo. ¡Ah, sí! Así es, ¿verdad? No queda otra, vaya. Hombre, igual podría haberle tocado algo, ¿no? No sé. Es que todo esto es ficticio, ¿no? Pero no sé, quizás podría haber tocado algo para que no tuviese el objetivo de matar a Goku. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Akuse! ¿Qué? ¿Qué? Este cuerpo... ¿Dónde está se ha rechazado? ¿Dónde está se ha rechazado? ¿Puedo ir a la mara? ¡Sí! ¡Ah, bueno! Tienes toda la pinta de que vamos a combatir, ¿no? ¡Vamos a combatir! ¿Vamos a matar a Goku? ¿Vamos a matar a Goku? ¿Vamos a matar a Goku? ¡Ah! ¡Ah! Pero no te preocupes, ¿verdad? ¿No? No sé siquiera que me han ido, pero... No creo que no me parece que me desespero, pero... ¡Ah! 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 Ahí está. Bien. ¿Esto realmente se llega a ver en el anime? No me suena, ¿eh? A mí no me suena ver esto en el anime, ¿eh? Yo creo que esto son cosas extra que... Oye, que seguramente es algo que ocurre, ¿no? O que debe ocurrir. Eh... Y realmente tiene... Le da un toque, tío. Le da un toque de... De... De añadir más contenido, ¿no? Si cabe a... A la historia de Dragon Ball que todos conocemos. Y contenido que realmente... Puede ser canon, ¿no? Esto a mí no me suena haberlo visto en el anime. Pero... Podría encajar a la perfección, ¿no? Bueno. Vamos para... Para allá. Vamos para allá. A reventar al anime 16, o no. No sé. ¿Dó... ¿Dónde está? ¿Dónde está el ritmo del cuerpo? Hmm... No es malo. Si no lo haces, ¿no? Es bueno. Ah... Oh... Ah... He... Ah... ¿Tienes que me gusta los animales? No... Afirmativo. Podría haber dicho sí. Pero no. Ha dicho afirmativo. Ellos le han dado a mi desayunos. Me gusta los animales. Así que creo que me gustaría ser un hombre. Me encanta poder ser un hombre. No. ¿Lo de mi padre? Así que si no fuera a mi padre. ¿Nos? ¿No? 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 ¿Qué es eso? Esa es la figura de Dr. Gero de la muerte de Dr. Gero, ¿verdad? Pero... ...que no me gustaba con él. No me gusta la guerra, y yo... ...en ese sentido. Eso... Yo... Así no va, ¿eh? Así no va, ¿eh? ¡No! ¿Qué es lo que pasa, ustedes? Ellos traen a ellos aquí, ¿no? ¡Puedo venderle a los pies! ¡Puedo venderle a los pies! Así no va, ¿eh? ¡Puedo venderle! 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 ¡Puedo venderle a esos! ¡Puedo venderle! A ver... Lo gran es que me están golpeando todos, tío Si pusimos uno uno uno, eso sería mucho más sencillo Bueno, ya lo hemos visto antes contra la picota, ¿no? Sería mucho más sencillo No hace falta que os lo jure, vaya Habéis tenido una demostración de que eso sí Venga, crack. Venga, 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 hasta luego. Gracias por participar y por darme una experiencia de mierda, por lo menos de la gorbes. Bueno, estos tíos, eso lo he gustado yo, ¿eh? No sé nada, crack. No sé nada, crack. Hmm, en realidad, lo que me ha dicho aquí es que tu rol es que me hacía diferente a mi mujer. No sé si es que me hiciera con la verdad, pero por lo menos me hacía que no lo hiciera. No sé si es que tu rol es diferente a mi mujer, así que me hacía que me hiciera con el poder. No es el transformador de Super Saiyan. Creo que... ...no es que no es la caja de tu game. ¿Me lo he hecho? Pero... ...me, el padre... ...tienes que me sentirás parecido. ¿Eh? Vamos a volver. No te preocupes. Si no hay tiempo, no te preocupes. Sí. Así es. ¿A mí y el 16-Hohan están dormidos? ¿Cómo fue? Están totalmente fuera de la parte. Gracias, los tajos. Joder, ¿los han enterado, tío? Han tenido un tiempo de enterarse No, es que no No, es que no No, es que no Ojo Tenemos emblema del androide 16 Que va para la parte de desarrollo No tiene sentido, es un androide Bien Pues ahora es cuando Goku y Chichi Engendran a Goten Ya con eso confirmado 100% Vale, bien Bueno, a ver, en algún momento tenía que ser Todo el mundo lo sabía, ¿no? Es que es así Es que no hay otro momento Bien, ¿y ahora qué? Pues ahora ese emblema de 16 habrá que meterlo Y quizá tiene conexión con 8 ¿Verdad? 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 Bien, creo que sí Bien, tú Bien 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 tirado Espérate Goku Ese que bochorno lo firmaría Maldini Bien Bueno solo faltan 9 días Ese resumen lo podrían ir cambiando Yo supongo que algún día habremos avanzado A lo mejor quedan 6 o 5 o 4 Pero algunos días habremos avanzado Porque ya hemos hecho bastantes cosas Y ahora estamos avanzando un día seguro No se cuantos días habremos avanzado Pero no debe quedar mucho Quizá una visión secundaria más Antes de llegar al momento Ojo Es que a quién se le ocurre ¿Por qué no se le ocurre? Hombre, las personas inocentes Han ido a matar a Célula A ver ¿Va Goku a hablar con él? Chichi No, hablas con Piccolo Se ha quedado flipando Mira la cara de Chichi Pues no sé qué va a hablar con Piccolo Lo veremos ahora Y mientras otra pantalla de carga Claro que sí Maravilloso Espectacular Sobra alguna pantalla de carga Que si se puede sumar a otra vez Que si se puede sumar a otra vez, ¿no? Que si se puede sumar a otra vez Bastante Bastante Especial, ¿no? Ah... ¿Qué tal... ...que le hagan a la namaxedin a la tierra? Si... ...que se siente que viviera en la tierra... ...el Señor también se vuelve a la namaxedin. Eso es lo que... ...Dragón Ball también se vuelve a la namaxedin. ¿Verdad? Popola lo ha flipado, ¿eh? Pues allá que se va Namek. Hombre, no es para menos. Goku ha hablado de la naturaleza del mundo. ¿No hay un nuevo nombre de Namek seijín que se convirtió a Moury? Moury, por eso es lo que hay que presentar a Goku. ¿Ese es el nombre? ¿Dende? Sí. ¡Oh! ¡Muchas gracias, Piccolo! Espera un poco. Vamos a ir con la transmisión instantánea. He he. Este es un nuevo Dios del mundo. ¿Es realmente Dende? ¿Es muy muy divertido? ¿Es muy divertido? ¿No? ¿Puedes信irte? Es que es una comida. ¡Curirin! ¡Gohan! ¡Muchas gracias! ¿Es verdad que eres un Dios? ¡Sí! ¡Suscríbete a todos! ¿Dende? ¿Es realmente que te utilices Dragón Ball? ¿Es que? Si no te utilicemos nuevos, ¿no? ¡Esto es lo que me hace falta de 100 días! Pero si usamos en el mundo, ¡a la vuelta! ¡Esta es buena! ¿No? Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? El deseo de que se convierta a NAMEX es igual a NAMEX. ¡Sí! Entonces, ¿puedes hacer un deseo de que muchas personas se vuelvan a volver? ¿No? Eso es... No puedo hacer lo primero, pero... Ojo, contaría como dos deseos. ¿Eh? ¿Eso es lo único? Eso es lo único. Pero las bolas las tendrán ahí, ¿no? Entiendo, porque es que las bolas, si están como piedras ahora mismo, como rocas, ahora mismo no pueden hacer nada con ellas. Y no pueden encontrarlas tampoco. Entonces, vamos a ir a la hora. Así que creo que Dragon Ball ha vuelto a la vuelta. ¿Eh? ¿No? Esa es la verdad. Este hombre tiene un gran poder. Bien. Entonces, ahora se va a ir a Dragon Ball. Juan, no es muy bien, así que ya está. ¡Vamos a jugar a los juegos de la celda! Pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vale? ¡Vale, papá! Sí, sí, sí. Tengo que buscarla. Tenemos un aviso secundario también de que la Tierra Sagrada de Corín. Bueno, vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Tenemos ya aquí a Dende como un nuevo guardián de la Tierra. Las bolas de León están de nuevo activadas. Claro, es que si llegas a ver esto, antes de empezar la saga solo me dejo uno para coger. Pero bueno, ya las iré cogiendo... Bueno, las tendré cogidas para el siguiente episodio. No os haré perder tiempo con eso. Y nada más. Este episodio lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Adiós!